El Cielo de la Paz 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 ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Lanzamiento de jabalina! ¡Hostia! ¡Hasta pintura y todo! ¿Cómo que sí es tinta? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Tú! ¡Hel ha estado Dani! ¡Hel ha estado eh! ¡Ocho toneles! ¡Ocho toneles! ¡Calla tú! Esto es... ¡Tres cientos! ¡Venga! 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 ¡Aterrizate! ¡Aterrizate! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, no se ve! Gracias.